BUSHTEC TRAILER Si alguna vez te has molestado de que tu moto no tenga un maletero espacioso, entonces el primer invento de nuestro vídeo de hoy te encantará. BUSHTEC es una empresa estadounidense que fabrica remolques para motocicletas. La primera característica que llama la atención es que se asemeja a la parte trasera de un coche. La serie incluye más de 10 modelos, cada uno con una apariencia única. Cabe destacar que el fabricante puede crear un remolque personalizado que combine con tu moto o de ser necesario de tu coche. Sin embargo, el estilo no es lo único de lo que pueden presumir los remolques BUSHTEC. También cuentan con la tecnología Air Ride, que aumenta la suavidad de marcha del remolque, asegurándose que esté en la posición correcta durante el viaje, lo que prolonga su vida útil. Otras características notables incluyen una barra estabilizadora, unos robustos neumáticos de 6 capas y un eslabón giratorio de 360 grados. La capacidad de almacenamiento oscila entre 0,4 y 0,7 metros cúbicos. M Plus Durante décadas, motociclistas de todo el mundo han tenido que negarse a escuchar música mientras viajaban. Los audífonos que se ofrecían en el mercado, simplemente no podían proporcionar una calidad de sonido adecuada durante la conducción. Afortunadamente, la situación está cambiando gradualmente. M Plus fue lanzado en 2019. Es un par de auriculares especialmente diseñados para las necesidades de los motociclistas. En primer lugar, presta atención a la tecnología híbrida patentada de reducción dinámica de ruido. Es responsable de la alta calidad del sonido en cualquier situación. Otra característica notable es el manejo sencillo e intuitivo, que no distrae al conductor durante el viaje. Para cambiar la música en los auriculares, basta con girar los extremos del dispositivo alrededor del cuello. Cada movimiento toma menos de un segundo. Cabe destacar que, además, M Plus puede funcionar como un sistema de radio portátil. Los desarrolladores lograron un impresionante radio de comunicación de unos 150 metros. La transmisión de voz se realiza mediante Bluetooth y la latencia es mínima. De esta manera, un grupo de ciclistas puede comunicarse fácilmente directamente en la carretera. El precio mínimo de un par de auriculares es de 160 dólares. Soportes innovadores A pesar de que las motocicletas son muy cómodas y son un medio de transporte muy popular, también tienen desventajas significativas. Estamos hablando, por supuesto, de los inconvenientes de almacenamiento. Estacionar una motocicleta en forma segura en el garaje es una tarea más difícil de lo que parece a primera vista, además de la dificultad de transportar la motocicleta cuando no estás sentado encima. Lo que ves en la pantalla es un invento del equipo australiano Dynamoto. Se trata de una serie de innovadores soportes que garantizan la comodidad a la hora de estacionar tu motocicleta. La gama incluye soportes para los modelos de motocicletas más populares. Los soportes permiten mover y girar el vehículo en cualquier dirección, con mínimo esfuerzo. La invención beneficiará a los propietarios de talleres, salas de exposición, así como a los motociclistas aficionados. La instalación toma solo unos segundos. Es absolutamente segura para una persona y no requiere el uso de herramientas especiales. Las ruedas de los soportes se mueven fácilmente tanto en superficies lisas como en superficies con relieve. Además, puede superar pequeños obstáculos en forma de grietas, agujeros o juntas. V-Line Moto Es hora de hablar de los sistemas de navegación para motocicletas. Los dispositivos GPS tradicionales no son demasiado convenientes. Las indicaciones de voz son a menudo difíciles de oír, por lo que el motociclista tiene que esforzarse. En este caso, no tienes que enfocarte en un monitor diminuto para llegar a tu destino. V-Line Moto es un dispositivo de navegación sin los inconvenientes mencionados, incluso a pesar de su tamaño compacto. El fabricante ofrece dos modos de funcionamiento, ambos tienen solo una vista de la ley. Y yes, no hay görün Once. Si te pides a peActuales con navegación, todos tenemos nuestras redes sociales, debemos poner una nueva parte de navegación ¿no pasa? ¿Y si pero buenas diferentes puedes 21 horas a mes topar? aquí igualmente a ser un diseño libre de navegación, 45-2 formar nuestros datos El siguiente invento para motocicletas es un asombroso sistema de iluminación diseñado específicamente para el casco. Spectre es un conjunto de alambres y cintas electroluminiscentes. La ventaja es que el sistema se puede instalar en cualquier casco gracias a la cinta adhesiva. Spectre funciona con una batería recargable. Tiene tres modos de funcionamiento diferentes, brillo estático, parpadeo rápido y parpadeo lento. Spectre sigue principalmente para mejorar la seguridad. Gracias al casco luminoso, el motociclista es visible desde todos los lados durante la noche. El precio es de unos 75 dólares. Ram Seros Ahora estás viendo unos zapatos hechos específicamente para motociclistas. A diferencia de los zapatos especializados tradicionales, no son voluminosos, tienen un genial estilo y son igual de cómodos que unos zapatos normales. Ram Seros tiene muchas características. En primer lugar están hechos de un material especial que fue desarrollado durante varios años. Protege las partes más vulnerables del pie, los dedos de los pies y la articulación del tobillo. En su estado normal, la tela es suave y flexible. En caso de impacto, el tejido se comporta como un material duro, protegiendo de forma óptima el pie. La superficie exterior de las botas está hecha de un material resistente a la abrasión y a los defectos. De este modo, los zapatos no pierden su atractivo estético, incluso si te gusta conducir en condiciones extremas. Pero eso no es todo. Hay una luz en la zona de la suela. Se conecta al sistema de faros. De esta manera, las botas brillan de forma sincronizada, convirtiéndose en parte de la motocicleta. Por supuesto, esta función aumenta la seguridad en la vía. Un par de botas te costará 300 dólares. Exposed El último invento de nuestro vídeo de hoy es perfecto para los motociclistas a los que les gusta viajar y alejarse de la civilización. A primera vista es necesario tener una tienda de campaña para acampar durante la noche. Sin embargo, tenemos otra opción. Basta con comprar este equipo por tan solo 450 dólares. Se trata de una lona complementada con un ligero bastidor plegable. Durante el transporte, la construcción prácticamente no ocupa lugar, con un diámetro de 15 centímetros y una longitud de 45 centímetros. Una vez instalado, Exposed cubre la motocicleta desde casi todos los lados. La lona protege el vehículo de las sorpresas que el clima puede traer. Al mismo tiempo, Exposed también es capaz de proteger al motociclista. Cuando la estructura se despliega, hay suficiente espacio debajo de la lona para acomodar a una persona. De esta manera, tienes un espacio para dormir. La tienda de campaña está hecha de un material duradero y resistente a la humedad. La altura se puede ajustar para que la construcción pueda adaptarse a cualquier motocicleta. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Suscríbete!